Mejor me voy a la columna de Santiago Jungal porque si no se va a quedar sin espacio el Canciller y tiene algo realmente importante de lo que hablar. Bienvenido, Canciller. Bienvenido, Ale. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Iba a decir vengo mañana, pero es sábado. No, 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 no. Hágalo todo hoy porque además es importante. ¿Qué tengo que saber del ingreso a los BRICS? ¿Qué nos puede cambiar a nosotros y qué proyección le da además a la Argentina? Bueno, Ale, a ver, empecemos por saber qué es los BRICS, ¿no? Un bloque que se creó hace 15 años, en 2009 en realidad. Esta es la decimoquinta cumbre en la cual justamente se decidió ampliar el bloque, el grupo. Los países que entraron, o mejor dicho, que fueron invitados para ser parte del bloque desde el primero de enero próximo son además de Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y como ya sabemos, el bloque incluye a China, Brasil, Rusia, Sudáfrica e India. A ver, Sudáfrica también se incorporó después de la creación del bloque. Al principio fueron los BRICS. Es cierto. Dos cumbres después, en 2011, después de la primera, se incorpora justamente a Sudáfrica que fue la sede, en este caso, de la cumbre que tuvo lugar entre el martes y el jueves en Johannesburgo. Y lo que hay que decir es que los BRICS tienen institucionalizadas dos patas. Es decir, más allá del grupo como tal, lo que hay es un banco de desarrollo que, digamos, es una especie de mini Banco Mundial, podríamos decir, y un acuerdo de reserva de contingencia que viene a ser una especie de fondo de estabilización ante problemas en la balanza de pagos de algunos de los países, llegado el caso, hasta ahora no se ha utilizado, que viene a ser una especie de FMI. Es un esquema doble el que tiene, financiero, semejante a los acuerdos de Bretton Woods que justamente crearon en su momento el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahora, este esquema que se creó entre 2014 y 2015 tiene, digamos, su vida propia en el sentido de que hay otros países que no forman parte de BRICS y que han ingresado, entre los cuales está Uruguay en proceso de entrada, por ejemplo, a el banco. Argentina es invitado al bloque, pero no necesariamente va a tener acceso a los fondos del nuevo Banco de Desarrollo y mucho menos al acuerdo de reserva de contingencias. Es decir, hasta el momento, la gran mayoría de los proyectos financiados por el nuevo Banco de Desarrollo tuvieron lugar en los países, creo que integralmente, incluso en los países originales del BRICS. Es decir, los cuatro que lo crearon más Sudáfrica. Claro. Entonces, en ese sentido, el ingreso eventual de Argentina no implicaría un acceso inmediato ni directo a los fondos y además hay que ver si entra, ¿no? Porque si llega a ganar un gobierno que no es... Si llega a ganar, perdón, las elecciones, Milley o Ulrich... Ya dijeron que no. Ya dijeron que no. Entonces, esa invitación va a ser probablemente rechazada. Hay que ver también qué pasa con los otros cinco países. Que hay que decirlo, la ampliación del BRICS fue fundamentalmente fomentada por China. Rusia, diría, en segundo lugar, en la medida que no sean países que no han sancionado la guerra en Ucrania. Ahora vamos a hablar también de esto. Y Brasil, de alguna manera, impulsó a Argentina, pero no necesariamente era de los impulsores originales de que el bloque se amplíe. ¿Por qué? Bueno, porque en gran medida una ampliación del bloque implica la posibilidad, como de hecho ocurrió en este caso, de que sean países o que no sancionaron a Rusia o que tienen fundamentalmente más vínculo histórico y económico con China que con cualquiera de los otros dos. Sudáfrica, por ejemplo, no se ve necesariamente beneficiado por la incorporación de países que hasta lo pueden opacar, siendo el socio menor de los cinco o de los cuatro originales más Sudáfrica, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, digamos que lo que buscaba China con esta ampliación es tener más una plataforma política fundamentalmente, porque recordemos, los BRICS no es un acuerdo comercial, no es una alianza militar, no es un área de libre comercio, es un grupo de países que toman un posicionamiento, más allá de estas dos instituciones que crearon, que te decía antes. Bueno, eso es financieramente importante, ¿no? También. Sí, pero digamos, son posicionamientos que lo hacen en cumbres con sede rotativa. Esta vez fue en Sudáfrica, el año que viene va a ser en Rusia, por ejemplo. Pero digo, no tienen una entidad propia más allá de la creación del banco, que, hay que decirlo también, no es o no tiene, por ejemplo, para China la importancia que sí tienen otros fondos, como el Fondo de la Ruta de la Seda, como el Banco de Infraestructura de Asia, que tiene también sede en China. Es decir, hay otros vehículos financieros por los cuales China fomenta buena parte de las inversiones que lleva a cabo, no en su país, sino en otras partes del mundo. Y con los cuales le disputa al Fondo Monetario, a los organismos multilaterales occidentales, ese rol de rescatista, ¿no? Efectivamente, un rol de rescatista que también estuvo muy en tensión en estos años porque hay que tener en cuenta que buena parte de los proyectos que financió China, en distintas partes del mundo, en África mismo, digamos que no han madurado como ellos querían y no han generado la capacidad de repago en los países, por ejemplo, africanos, para justamente devolver esos créditos. Por eso justamente tuvo que salir al rescate. Es decir, no hay una evaluación, me parece a mí, necesariamente exitosa de buena parte de los préstamos que hizo China en el mundo, en buena parte por la crisis de la pandemia, por cuestiones de arrastre, por la estructura fundamentalmente primarizada, exportadora, que generó ese crédito en países que ya de por sí tienen poco desenvolvimiento industrial. Digo, los BRICS todo el tiempo, desde el principio, desde su creación, hicieron guiños, digamos, hacia la industrialización africana, hacia el hecho de que se avance en un multilateralismo inclusivo, en que la cooperación tiene que ser para que ganen todos, justamente tratando de contrarrestar el discurso del FMI y el Banco Mundial. Ahora, en la práctica, muchas veces, eso no tiene lugar, digamos, hay que decir todo, ¿no? Y en ese sentido tampoco hay que crear, que esto no sea un canto de sirenas para creer que Argentina no solamente pueda acceder a los créditos, sino que ese acceso implique una falta de condicionalidad total, ni mucho menos, digamos. Claro, claro, también te lo cobran. Por supuesto. Por distintas vías, nadie regala nada. Y por la incidencia que eso genera a nivel estratégico para el país, digamos, en un contexto más, digamos, de disputas geopolíticas tan fuerte que en este momento existe. Te iba a preguntar, Santi, por esta negativa, por ejemplo, del macrismo, ¿no? De la oposición, juntos por el cambio, a sumarse al BRICS. En su momento, Macri había ido a una cumbre. La diferencia es que Rusia no había invadido Ucrania y que no estaba invitado Irán, como está invitado ahora. Exactamente. ¿Son esas las razones por las cuales acá la oposición está en contra del ingreso a BRICS? A ver, en la plataforma de... Yo empezaría por Milley, ¿no? En la plataforma de Milley, y en lo que ha venido diciendo, siempre dice que hay que aliarse con el mundo occidental. Estados Unidos y Israel, dice, son mis referentes. Exactamente. Estados Unidos y Israel son mis referentes y en ese sentido, bueno, obviamente Irán pasa a estar en contraposición a eso. Ahora, bueno, algo parecido por ahí se puede llegar a ver en el bullrichismo. Digo, me parece que es muy... Hace mucha agua pensar en que un país como Argentina no tiene que diversificar sus relaciones, digamos, que no tiene que ganar autonomía por diversificación, justamente como se dice en relaciones internacionales. Claro. Quiero decir, en ese sentido, tiene sentido el planteo que hizo Massa recientemente, de cómo se va a plantear que con China y con Brasil no se negocia, siendo los mercados tan importantes que tiene. Digo, me parece que existe la posibilidad de mantener una política relativamente autónoma o crecientemente autónoma, ha llegado el caso. Por ahí este contexto es muy difícil para pensarlo así por el crédito del FMI, por distintas razones. Justamente diversificando relaciones y equilibrándolas. Este es un problema histórico para Argentina. Lo tuvo en su momento entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Es algo que, por ejemplo, Tocatlián, un gran analista internacional, analizó muy bien. Lo tiene ahora entre China y Estados Unidos. Nunca ha sabido calibrar del todo esas relaciones. Bueno, pienso que el ingreso a BRICS podría ser... O sea, no necesariamente implicaría que vaya en contra del otro. Y a la vez, digamos, por supuesto que un país como Argentina también tiene que solidificar el Mercosur y repensarlo porque hasta el momento no ha servido de mucho, digamos. Esto también hay que decirlo. A ver, ¿cuánto le sirve a Brasil que entre Argentina? Sería la otra pregunta. Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Porque hay que ver justamente para qué entra Argentina o, mejor dicho, si llega a ganar un gobierno de derecha, no necesariamente a Lula le va a beneficiar, digamos, después de las elecciones. Eso también, en todo caso, le puede generar un costo, llegado el caso a Milley o a Bullrich, si son elegidos presidentes, el tener que decir no a algo que ya venía como una decisión de arrastre, ¿no? Claro. Pero digo, es muy difícil eso pesar en este momento porque hay incertidumbre, porque hay una crisis muy grande y porque a la vez no se sabe qué va a pasar justamente con las elecciones. Es el canciller Santiago Juncal quien nos abre las puertas de este tema que parece tan lejano, pero que está en la cotidiana de nuestras vidas.